Amigos, bienvenidos, tenemos nuevo unboxing, sí, todo lo que tiene que ver con el mundo cinematográfico, televisivo y de entretenimiento. Tenemos diferentes cosas para ustedes, así que échenle un ojo a las listas de reproducción. Como lo vieron en el título, hoy le toca, de nueva cuenta, unas zapatillas, unos sneakers, unos tenis, llámalos como quieras. Pero sí, esa colaboración épica que hicieron los señores de Star Wars, también ha llevado a que el cazarrecompensas más famoso de este planeta, esté presente con esta colaboración, sí, Boba Fett, que está a punto de estrenar su serie a través de Disney Plus, The Book of Boba Fett, sí, este personaje que no se le había hecho justicia, que tenía un gran diseño, que había salido como tres segundos en la primera trilogía, pero que ahora lo han traído de vuelta a través del Mandalorian y ahora haciéndole su spin-off, su propia serie, entonces va a estar buenísimo. Comenzamos con la caja, aquí está, prácticamente idéntica de lo que hemos abierto en otras ocasiones. Si ustedes pueden echarse un clavado a ver más unboxings, tenemos los de Chewbacca, tenemos los de Han Solo, ahora tenemos estos de Boba Fett. En la parte frontal aparece el buen cazarrecompensas, muy al estilo cómic, y el logotipo del 40 aniversario del Imperio Contra Ataca. Y en los lados aparecen los logotipos de Adidas, de Star Wars y también del 40 aniversario. Y en la parte de atrás, como ya es una tradición, están las siluetas de los personajes elegidos para hacerles sus propios sneakers. Y prendido a todo color, en vivo y a todo color, aparece el buen Boba Fett. Este, si nos vamos ya a la parte de abrir esto, como lo indica la tradición. May the force be with you. Y lo primero que aparece es justamente este postercito que lo tienen todos, todos los zapatos lo han tenido hasta ahorita. Y forma parte de un arte exclusivo que en una cara aparece el logotipo, así como en grandote, muy en close-up. Y del otro lado, forma parte de un póster que se forma con cuatro partes. Esta es una de las cuatro partes. Justamente ese primer póster del Imperio Contra Ataca. Fuera de eso, ya nos vamos directamente a los tenis, sí, los sneakers que son de botita alta. A mí me gustan los de botita alta. Ya habíamos abierto los de Chewbacca, son también de bota. Y los de el buen Han Solo, son mucho más pegados al tobillo, mucho más chaparritos, low, que le llaman. Y aquí están, aquí están, tiene varias diferencias de entrada. Estos se van a lo más tradicional, teniendo esta silueta de bota. Con la lengüeta, obviamente, por esa forma, con la lengüeta separada del resto de la figura. El color está chido, es un color verde militar. Un color verde que hace referencia justamente a la armadura del buen Boba Fett. En la lengüeta aparece, de nueva cuenta, su silueta, muy como el póster, es del mismo gráfico. Y el nombre, nada más Boba. Así, así le llamaron en esta ocasión. Y del otro lado, el logotipo del 40 aniversario del Imperio Contra Ataca. La lengüeta es de un azulito ahí, como pastelcito, pero muy sutil, como un azul cielo, muy sutil. Y el resto de la bota, como se los digo, está en verde. Pero no es un verde parejo, tiene algunos detallitos. Así es, tiene madrazos. Es como si fuera una armadura. Entonces, este tenis hace alusión justamente al resto de la armadura. Y como Boba Fett tiene un frigo de años, dándose en la torre y teniendo cualquier cantidad de emisiones, pues básicamente su armadura ya está bien madreada, ¿no? Y los tenis no son la excepción. Aquí aparecen, no son hoyos, tengo que ser lo más explicativo posible, porque ustedes no lo están sintiendo, pero sí, no es tampoco, es como un repujado, ¿no? No es nada más que esté pintado y no es como si fuera una estampita, sino que está hundido, como si fueran golpecitos, como si fueran balazos, que le han tirado un poco la pintura a la armadura y se alcanza a ver lo metálico. La suela ahí la tienen, no es, digo, tiene buen agarre, pero no es precisamente una suela mucho más flexible como para hacer algunos ejercicios o algún deporte. Aquí en la parte de atrás aparece más Vescar, ¿no? Un poquito más de ese metal que usan los mandalarianos. Y en la parte de atrás aparece el símbolo, el símbolo justamente de ese animal de poder que cada uno de estos cazarrecompensas eligen. Este es justamente el del buen Boba Fett. Y aparece de un lado esta bolsita, esta bolsita, sí, como un monedero de abuelita, porque sí se abre y sí le puedes meter cosas, ¿no? Se lo puedes quitar si quisieras. Tiene también ahí, es a través de un, es como un brochecito. Se lo pueden quitar y pueden usar, este, lo pueden usar aparte. O si van a echar el slam y demás, pues no se les caiga. Y dice, you can run. Ah, y aquí viene una de las frases del buen Boba Fett. You can run, but you will only die tired. Podrías correr, pero solamente lo que vas a provocar es que te mueras cansado, porque de todos modos te va a alcanzar. Eso es lo que dice el buen Boba Fett. Ojo, nada más es de un lado. Solamente el zapato derecho lo tiene. El zapato izquierdo no lo tiene. O sea, no es como que se le haya caído, sino, como lo ven, aquí tiene un cinturoncito aparte. Aquí no lo tiene. Del lado izquierdo no lo tiene. Aquí aparecen más símbolos de la parte interior, igual que en el otro zapato. Y en el otro zapato igual aparecen los madrazos ahí para que se vea el Vescar. Y de nueva cuenta aparece Star Wars. En otras ocasiones, por lo menos los otros pares que hemos abierto, siempre traen justamente esto de Star Wars. Y se le puede intercambiar por algunas otras opciones. Han traído el halcón milenario y el nombre del personaje, pero en esta ocasión no trae nada. No sé si es, ahora sí que no sé si soy yo. Si alguno de ustedes lo tiene, tiene estos mismos zapatos, por favor díganme si a ustedes les vino idéntico o me hicieron tranza. Y luego está curioso también, como parte de las cositas que podemos describirles, también están las plantillas. Las plantillas que luego están ahí como impresas. Tiene un poquito de pegamento, obviamente, porque no es lo más común estarlo sacando. Ahí aparece el buen Bob Buffett con un estilo como de la película. No se fueron como con el resto del arte como tal, sino incluyeron una fotografía de la película y ahorita lo van a ver. Pero, miren, eso forma parte de un póster o de un estilo. Más clavados se van a acordar exactamente de esta escena. Pero bueno, aquí de este lado está una Stormtrooper y algunos otros soldados. Pero bueno, ahí te das cuenta que son 100% originales y ahí aparecen los derechos reservados de Lucasfilms. Esos son los zapatos del buen Boba Fett. Boba para los cuates. Ustedes díganme qué es lo que opinan si quieren ver el resto de la colección. Ya están disponibles los zapatos de Chewbacca y los zapatos del buen Han Solo. ¿Cuáles son tus favoritos hasta ahorita? Chewbacca. Es que Chewbacca está bien chido, pero sí son los más exóticos. Son los que menos te puedes poner así como discretamente, pero están bien chingones. Los más discretos han sido esos de Han Solo. Discretos tirándole a simplones. Y estos también están chidos. Estos también te los puedes poner de forma muy casual. ¿Estás de acuerdo? No vas a parecer disfrazado como cuando te pones el de Chewbacca a huevo. Pareces que te fuiste a un Halloween o a una Premiere. Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado estos zapatos. Y chequen, como se los dije al principio, tenemos muchísimos unboxings para todos ustedes. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Nos vemos en el cine. Bye. Bye.